Hello, hello amigas, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este su canal. Como ya se dieron cuenta niñas, seguimos en la remodelación, reorganización, reconstrucción, limpiación, todo lo que termina en ión de mi hogar. Por aquí ya ven cómo está, esta es mi realidad niñas, no nada más es del caos. Pasamos rapidísimo al orden porque pues no, así el desastre está. Ya dormimos en la sala porque vean cómo está mi recámara, está llena de cosas, polvo nos puede entrar. Ay, hay mucho desorden, pero ya es momento de ponernos las pilas para organizar esta casa. Así está mi recámara, por aquí está el desgorde en la casa, en la casa, en la recámara de mis hijos. Tengo estos paquetes que son para mi comedor, o sea, hay mucho por hacer niñas. Aquí todavía están trabajando en el área de las escaleras. Ay, no, 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 hay mucho que hacer en este hogar. Bienvenidas a este video, amigas, porque van a estar acompañándome en la organización y ordenación de estas dos áreas. Como principal número, niñas, hay como grietitas que se hicieron cuando pusieron las ventanas que nunca tapamos. Bueno, no son como grietas, son como rayitas, entonces pues aquí las voy a tapar y voy a dejar que se sequen. En lo que todo esto se seca, voy a ponerme a ordenar toda mi ropa. Que toda esta ropa estaba limpia, que la metí en la mañana, entonces pues tenía yo que organizar todo esto. Después, amigas, me puse a limpiar el área que voy a estar utilizando porque voy a pintar mi recámara. Ahora, únicamente le voy a dar el paso, una pasada a la pintura blanca para que se vea más blanca. Y a tapar todos los, todo lo que reacomodé de los hoyitos que había, rayitas o de los clavitos, de todo eso, voy a pintarlo. Y la verdad, niñas, para esto sí me tardé muchísimo para pintar toda mi recámara. No era fácil, o sea, es muy fácil pintar, ¿no? Pero que entre cuidar a mis bendiciones, entre quiero comer, quiero desayunar, quiero esto, quiero el otro, me tarde más. Pero pues bueno, amigas, aquí ya estoy pintando toda mi habitación. Porque en la parte de abajo sí había como varias manchitas de los pies, de los muebles o de cosas así. Entonces pues había que taparlas y pintarlo muy bien. También, niñas, como saben, en el principio de mis videos, les mostré que una de las paredes de mi habitación era gris. Aquí hicimos gris, pero ya no me gustó cómo se veía, porque parecía que no estaba pintada. Así que pues la voy a pintar de blanco. Algo, debí de haber empezado a pintar esa pared, niñas, porque creí que no me iba a alcanzar la pintura, pero sí me alcanzó. Así que pues aquí estamos dándole duro a la pintada. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Pero bueno, él dijo, te ayudo, tú échale la primer pasada y yo le echo la segunda. Entonces, pues aquí andamos, amigas, entre los dos pintando, en lo que mi bebé se quedó dormido y mi hija estaba con mi suegra. Listo, amigas, después de terminar de pintar toda mi habitación, tocó limpiar el piso para que quedara limpiecito a la hora de trapearlo. Y pues, tararán, así fue como quedó mi habitación. Es lo primero limpio, lo más limpio de esta casa, niños. Mi esposo ya estaba en la parte de afuera apurándose. Pero pues aquí, como vieron, ya pinté las paredes de blanco, saqué las camas de mis hijos. Aquí vamos a hacer un mueble. En esa parte negrita que se ve atrás del clóset va enfotrada la televisión. Y en esa parte donde ahorita está la televisión mandamos a hacer un clóset para poner todas nuestras cositas. Y pues así es como queda la habitación, niñas. La verdad me encanta cómo se ve con color blanco. Ya nada más falta ponerle las cortinas. Y pues bueno, amigas, así es como se vio esta pared gris que ahora es blanca. Me encantó cómo quedó mi color, mi habitación. Y pues pasamos a lo siguiente, niñas, que es volver a barrer y atrapear esta parte de la sala. Porque ya vamos a sacar los tres sillones, los que van aquí. Entonces pues aquí ya estamos en la limpiación, niñas. Ya era más tarde, ya eran como las nueve, diez de la noche. Pero pues dijimos mi esposo y yo, vamos a terminar la sala. Vamos a acomodar la recámara de los niños. Este, vaciar todo lo que, el desorden que no va aquí. Y ya para que los días se nos hagan más fáciles en seguir limpiando. Me puse a expirar la parte del riel, no sé cómo se llama, de dónde va la ventana. Después la limpié y ya me puse a trapear, niñas. Para empezar a acomodar los sillones, vamos a limpiar los sillones. Yo pues para limpiarlos ocupo agua, pino y un trapito. Y con eso limpio mis sillones, niñas. Al igual que para trapear, estoy ocupando agua y pino. No, 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 no. Ya que quedó la sala, pasamos a sacar el comedor de la recámara de mis hijos. Porque también estaba aquí. Tenemos este cajón que va en el mueble de la televisión. Entonces, este cajón es donde guardamos todo, todo, niñas. Recibos, papeles, mascarillas, cubrebocas, cables, de todo. Entonces, pusimos manos a la obra para darle una limpieza extrema. Porque ya estaba bárbaro, niñas. Bárbaro de tantas cosas. Y quedó bien limpiecito. Y nos pusimos a despejar toda la parte de la mesa para poder sacar las sillas. Y ahora sí, sacar bien la mesa. Y comenzar a organizar la habitación de mis hijos. Tirar todo lo que ya está roto, ya no sirve. Todo lo que ya no funciona aquí, niñas, va para afuera. Porque si no, se va acumulando. Y la verdad me gusta acumular cosas. Me estreso de acumular cosas. Y aquí me pongo a barrer esta parte de donde van a ir los clóset. Porque los voy a acomodar de este lado. Y ahora sí, nos ponemos a organizar esta habitación. Aquí van a ir las dos camas. Las de mi hija y la de mi bebé, niñas. Entonces, estamos viendo cómo lo vamos a acomodar. Cómo quedaban. Cómo iban a ir los juguetes. Aquí estábamos pensando dónde íbamos a poner los juguetes. De qué manera iban a caber las dos camas mejor con los juguetes. Entonces, pues decidimos cambiar de posición la cama, niñas. Porque aquí no iban a caber todos los juguetes. Entonces, pues pusimos manos a la obra. La verdad, chicas, ya estábamos bien cansados de la pintada. Porque, no se crean, cansa pintar. Ya terminamos la recámara principal, la sala. Igual nos cansamos mucho de escombrarlo. Entonces, pues aquí ya dijimos, terminamos de medio acomodar aquí. Nos vamos a dormir y ya mañana seguiremos. Así que, niñas, estos avances están bien buenos. Y pues por aquí yo les dejo más avances. Esta parte ya estuvo bien, como verán. Y ya nada más falta todo este desgorre por aquí. Pero bueno, amigas, todo a su paso. Vamos poco a poco, porque si no, me estreso. Este videito lo voy a dejar hasta acá, niñas. Porque si no, va a quedar muy largo. Porque les voy a mostrar estos dos paquetitos en el siguiente video. Así que, espero y les guste. Espero y llegan conmigo. Y déjenme un like. Y pues, nos vemos en un siguiente video. Adiós. 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 Adiós.